Hola, mi querido Aries, ¿cómo estás? Comenzamos con tu lectura para el mes de abril 2023. Muy bien, vamos a ver, Aries, cómo va en general. Y comenzamos con algo que regresa del pasado, mi querido Aries. Es muy importante que prestes atención a algo que regresa del pasado, algo que tenías en mente. Puedes ser una persona que ya dejaste, pero es necesario para esta persona aclarar ciertos temas contigo. Nos habla también de una ilusión, de algo que el signo de Aries quiere hacer, quiere realizar para el mes de abril. Y me encanta porque casi finalizando el mes de abril, Aries lo realiza. Hay que darle la espalda a todo lo que es frustración, a todo lo que es rencor, a todo lo que no suma. Aries, me encanta que vas a estar muy receptivo. Quizás vamos a tener una discusión con un familiar del sexo femenino que nos va a hacer ver las cosas tal como son. Y darnos cuenta que es momento de alejarnos y de ser más selectivos. Por último, la reina de espadas habla mucho de pensamiento, habla mucho de cambiar de opinión. Quizás el mes de abril tengas que cambiar de opinión y esto te genere algún problema con tu entorno. Esto es referente a la línea general. Te invito a que te quedes hasta el último para que escuches el consejo del oráculo. Vamos con Aries en cuanto al amor y vamos a ver primero para Aries relación estable. Y aquí vemos la carta del carro con el 9 de copas y por supuesto con el 5 de copas. Para mis Aries que tienen relación estable, esta es una carta de cambios positivos. Seguramente los que están de novios van a decidir convivir, van a decidir casarse, van a decidir apostar por la familia, por la creación de alguien. En este caso también nos habla de los Aries que ya están casados, que ya conviven. Esta es la carta de la compra, de vender algo, de invertir. Vamos a ver que Aries también puede decidir mudarse con su familia a otro sitio, viajar en familia, emigrar o quizás solamente tener la idea de cambiarnos, mudarnos para el bien de la familia. Las discusiones que podría tener el signo de Aries para el mes de abril es por dinero. El factor dinero podría influenciar muchísimo dentro de lo que sería la familia. Tiene que haber una transformación, tienes que ser menos ofensivo, Aries. Aries es un signo muy bueno, pero a veces cuando se enoja suele ser ofensivo y no solo con la pareja. Para mis Aries que tienen hijos adolescentes o que viven con los suegros, con los padres, evitar las palabras y dientes para que el mes de abril vaya todo bien. Me encanta el 10 de oros porque nos habla de solucionar un problema económico. Si es verdad que las discusiones van a ser por el factor economía, el 10 de oro dice para el signo de Aries que se podría evitar gracias a una entrada de dinero casi finalizando el mes de abril. Esto era para mis Aries que tienen relación estable y nos vamos inmediatamente con Aries que está soltero y sin ningún compromiso siempre para el mes de abril 2023. Aries soltero y vamos a ver cuál es la energía. Pues atención mi querido Aries soltero porque no quieres prometer nada a nadie y puede que ser que como nuestro querido Chapulín sin querer queriendo ilusiones a alguien o te veas envuelto en un pensamiento que no es el tuyo. Me prometiste, tú dijiste, yo pensé que esto era en serio, mientras que tú de verdad no te sientes preparado o preparada para una relación seria. Muchos mensajes de amor también esta carta puede simbolizar que Aries se puede enamorar o puede compartir correspondencia con alguien que está lejos. Una persona extranjera puede entrar a la vida de Aries y no sea una relación que Aries pueda tocar o compartir físicamente, momentos físicos, sino momentos mentales. De verdad, al terminar el mes de abril vamos a ver un Aries que no va a estar enamorado, que no va a estar ilusionado, todo lo contrario, haciendo un trabajo para quitarse una persona de encima. Esto es para mis Aries que no están comprometidos. Ahora nos vamos a nivel trabajo y vamos a ver qué es lo que le sale para el signo de Aries nivel trabajo, nivel dinero. Vamos primero para los Aries que están trabajando y pues de verdad el mes de abril se va a basar muchísimo en conversaciones, en equilibrios. El trabajo te va a elegir, te va a exigir muchísimo, pero al mismo tiempo te va a elegir para hacer cosas con mayor responsabilidad. Aprovecha en demostrar quién eres porque el mes de abril va a ser un trampolín para un crecimiento profesional. La economía no cambia, pero sí podemos decir que se abren algunas puertas de oportunidades para mi querido signo de Aries que está trabajando. Nos vamos con Aries que está sin trabajo y vamos a ver qué es lo que pasa para ti. Y pues la situación un poquito difícil, el mes de abril no presenta oportunidades de trabajo, no muchas para mi querido Aries. Tienes que estar tranquilo porque la energía del trabajo cambia a partir del mes de mayo o junio, pero para el mes de abril lamentablemente la situación económica es bastante difícil para el signo de Aries. Ahora que está sin trabajo, vamos inmediatamente con los arcanos mayores, la advertencia y luego nos vamos con el consejo. Y vamos a ver cuál es la advertencia para Aries 2023, mes de abril. Y pues, ay, 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 concentración a nivel de trabajo. La carta del vagato de cabeza. Primero vamos a hablar del factor amor. Hay que trabajar muchísimo en el amor propio. Más allá de que tú tengas pareja, de que tú seas soltero, casado. Esta carta nos habla de que hay que trabajar muchísimo en el amor propio. No hay que faltar el respeto. Hay que ser claros si es que no estamos preparados o preparadas para una relación seria. Hay que hablar las cosas con claridad. Ok, en el factor trabajo hay que ponerle mucha seriedad al trabajo, ser responsables. No hay que confiar en nadie para desarrollar el trabajo. Es muy importante que tú hagas tu trabajo solo, que tomes tu responsabilidad y que no pidas favores, al menos en el mes de abril. En cuanto a las relaciones familiares, esta es una carta positiva en esta posición porque dice sin tanto trabajo haces que te quieran mucho. Vamos con el consejo del oráculo siempre para el signo de Aries mes abril. Y aquí está el consejito para ti, cariño. Y pues me encanta el consejo porque dice que tienes que esperar un cambio favorable. Pero ojo, el cambio tiene que ser interno. Lo mismo que dice nuestro querido arcano mayor. Nos dice que tiene que ser un trabajo interno. Y de alguna manera tratar de cambiar el pensamiento negativo porque estamos atrayendo situaciones negativas. Recuérdate que somos creadores y que todo lo que pensamos de alguna manera se manifiesta y se desarrolla en nuestro día a día. Te mando un beso querido Aries y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.